¡Feliz día, apostadores de Dorado Mañana! Bienvenidos a Jugar y Ganar. Este es el sorteo 4099 Dorado Mañana para este sábado 18 de diciembre. Supervisan nuestro sorteo delegadas del Grupo Empresarial en línea de SEA, Secretaría Distrital de Gobierno y la Lotería de Bogotá. Juegan ya las baloteras apostadores. ¡Mucha suerte! Encuentre su punto Pagatodo más cercano www.pagatodo.com.com Y muy atentos, Dorado Mañana Ganadores, su número está aquí. 2-0-3-9 2-0-3-9 Delegada, ¿es correcto el resultado? Correcto. Ganadores, felicitaciones todo el fin de semana. Juegue Chance Legal. Recuerde que el Chance Legal lo juega en Pagatodo. Pagatodo, para todo. ¡Feliz día!